Uno de los temas centrales en Ciudad de Córdoba tiene que ver con esto increíble porque lamentablemente en una zona de que es Alverde y Villapáez se ha convertido así, literalmente en un río de aguas cloacales con todo lo que eso implica, no solamente para los vecinos sino con un posible impacto y daño ambiental. Sin lugar a dudas, además en lo que mencionabas recién en lo que respecta a los vecinos, hablamos de familias evacuadas porque a raíz del colapso de las cloacas en este sector estamos hablando, para que ustedes puedan tener referencia en Casa de Igualdad al 2000, el agua servida directamente ingresó a las viviendas. Así podemos ver parte de lo que sucedía el lunes cuando los vecinos salían a manifestarse en las puertas de sus domicilios porque no podían cruzar la calle y porque adentro de las viviendas habían perdido todo, el líquido cloacal había ingresado a las viviendas se perdieron colchones, se perdieron camas, se perdieron heladeras cocinas, gente que tenía que esperar hasta que terminara el fin de semana largo porque la respuesta en su momento de la municipalidad fue bueno, estamos en fin de semana largo van a tener que esperar hasta el martes para tener alguna solución. Bueno, en concreto esto no es una rotura o lo que uno suele ver en algunos barrios en particular que es el desborde típico cloacal sino específicamente lo que dice la municipalidad y de allí procede la denuncia del propio ejecutivo municipal es que se estaban realizando trabajos por parte de una empresa privada que no estaba autorizado por la municipalidad y termina ocasionando esta postal que usted está viendo allí si nos está siguiendo por la pantalla pero si nos está siguiendo por radio créame, literalmente es un río de punta a punta de un cordón al otro donde todas son aguas servidas simplemente para tomar como referencia para aquellos que no conocen el lugar está muy cerquita de lo que era la antigua cervecería muy cerquita de lo que es la cancha de Belgrano pero si te parece vamos a conocer más precisiones a través de nuestro compañero Nahuel Granja y vamos a salir a las calles de Córdoba porque tiene la posibilidad de dialogar con Miguel Siciliano representante por supuesto del ejecutivo en este rol que tiene dentro de la municipalidad Miguel Siciliano dando más precisiones de esta denuncia de este rol activo que va a tomar la municipalidad Nahuel muchas gracias chicos aquí nos encontramos en barrio Villa Páez muy cerca de barrio Alverde y sobre calle Igualdad fíjense ustedes la situación en esta mañana de miércoles luego de lo que pasó la rotura del caño troncal que ha generado esto prácticamente un río que baja por esta calle y el perjuicio para todas las casas del barrio son muchas manzanas las que están afectadas por este problema aquí vamos a saludar a Miguel Siciliano secretario de gobierno que están trabajando aquí en el lugar bueno Miguel ¿cómo está la situación? bueno estamos hemos traído todas las áreas municipales con el COE que es el Comité de Emergencias Municipales aquí al centro vecinal de Villa Páez que está en el corazón de la problemática el municipio hizo la denuncia penal ustedes saben que esto se ocasionó porque hay una empresa que sin autorización municipal haciendo una obra no autorizada por el municipio rompió un caño de agua y esto generó este desorden y este desastre también un sistema cloacal que no se ha mantenido durante los últimos 10, 15, 20 años nunca el municipio mantuvo los corredores cloacales de hecho esta gestión lleva en un año y 8 meses que hace que gobernamos llevamos haciendo 22 desviadores cloacales o conectores cloacales se llaman aliviadores cloacales y en los últimos 10 años antes de que llegáramos al municipio no se había hecho ninguno ninguno en un año y 8 meses hicimos 22 en los últimos 10 años no se había hecho ninguno esto demuestra que hay una ciudad que abandonó claramente su sistema de cloacas esta combinación de un irresponsable haciendo una obra sin autorización municipal más la falta de mantenimiento provoca este desastre ambiental social, económico ahora vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque esta ciudad parecía ser la ciudad de nadie donde acá cualquiera hacía cualquier cosa y si rompía lo público no pasaba nada porque lo público no era de nadie esto se acabó porque lo público es de todos y nos cuesta plata a todos y acá hay familias que están viviendo un desastre hay familias que tienen 10 centímetros 15 centímetros de agua servida en sus casas que tienen todos sus bienes que han perdido porque se les ha llenado la casa de agua servida que viven con niños esto es un desastre y realmente estar acá como estamos desde ayer a las 7 de la mañana a las 24 horas del día indigna entonces vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se hagan responsables penalmente ambientalmente y económicamente de esto que está pasando por otro lado hemos armado aquí como les decía el COE que está asistiendo con los almuerzos con las cenas con las meriendas con el agua potable a las familias del lugar y además por supuesto está el equipo sanitario ustedes ventan a los promotores de salud casa por casa haciendo el reglamento que necesita cada familia que problema tiene que dolor de cabeza que diarrea que dolor de estómago asistiendo clínicamente sanitariamente a las familias afectadas en estas 8 manzanas no nos vamos que sacarlo del lugar no también si hay 9 familias evacuadas que están en hoteles y no nos vamos a ir hasta que este tema se solucione el municipio ha decidido estar presente estar en el lugar traer el gabinete de emergencia al barrio y no nos vamos a mover de acá hasta que podamos darle solución a los vecinos que están padeciendo una problemática tremenda la lluvia complicó todo ¿no? si nosotros teníamos pensado para poder iniciar esta obra tenemos que secar el caño el caño se seca porque vos barrios arriba logras desviar el agua que pasa por este caño y de esa manera cuando deja de pasar agua podés empezar a romper para hacer la obra no podés romper con el agua corriendo la lluvia complicó este trabajo de poder secar el caño pero pero bueno tenemos confianza que en el día de hoy podamos terminar de secar esta vía y eso nos va a permitir poder empezar en el día de hoy con la obra y vamos a trabajar las 24 horas va a demandar un tiempo eso Miguel ¿no? va a demandar un tiempo esta no es una obra liviana pero vamos a trabajar las 24 horas gracias Miguel bueno ahí está la palabra de Miguel Siciliano secretario de gobierno y lo vamos a dejar con la imagen lo que están padeciendo las familias aquí sobre calle Igualdad fíjate ahí cae prácticamente una cascada de agua que baja por lo menos unos 150 metros y en esos 150 metros tenés un montón de casas y un montón de familias que tienen que salir porque tienen que ir los chicos al colegio tienen que salir a trabajar el medio de todo esto agua servida agua cloacal lo que están viendo ustedes allí un foco de contaminación ya hablemos en un ratito el agradecimiento a nuestro compañero Nahuel Granja cronicando directamente desde el lugar de los hechos bueno impresionante las imágenes literalmente un asco ¿no? un asco no hay barbijo que te cubra no 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 e imagínense esas familias en particular porque lamentablemente durante muchos años nos hemos acostumbrado a la postal que está mal está pésimo pero la postal de la esquina de las cloacas de bordas y la tapa saliendo agua ¿bien? nos hemos acostumbrado a esto pero insisto para aquellos que no pueden ver las imágenes y nos están siguiendo por radio esto es totalmente distinto esto literalmente es un río es una calle que se ha convertido en un río todo con aguas servidas durante 150 200 metros aproximadamente hasta que llega la esquina y se corta la calle ¿no? exactamente luego continúan pero lo más grave de esta situación se pueden observar desde las propias veredas brota el agua pero todas las viviendas hacia adentro porque son viviendas que cuando uno cruza la puerta de ingreso están un poquito más en desnivel hacia abajo entonces tienen entre 10 y 15 centímetros de líquidos cloacales en el interior de la vivienda por eso remarcamos que habían perdido todo eran familias que estaban incluso sin comer porque se les habían dañado las heladeras las cocinas los alimentos además comer en esa situación realmente es imposible por el olor nauseabundo sumado a que desde el jueves de la semana pasada por una rotura una obra que estaban haciendo quedaron sin agua potable es decir que en este caso si sumamos a la pandemia la situación de esta gente es verdaderamente desesperante no tremendo tremendo uno a veces ha tenido que cronicar ingresos de agua a viviendas pero que tiene que ver con agua de lluvia o eventualmente agua potable lo cual también es grave pero pensemos por ejemplo en ropa que sea mojado con este tipo de agua colchones y demás no sirve más o sea para que ustedes vean todo lo que es el impacto material que ha tenido sobre la calzada sobre las veredas sobre las casas sobre los materiales sobre cada una de las cosas de la familia no nos olvidemos de los cimientos de las casas claro y también por supuesto lo otro que también es muy importante el eventual daño ambiental que no es para nada menor eso se sabrá ya con el correr de los días bien son口 la ah tienen que no es es entonces de las�as